Tras quedar prensada entre los fierros de su automóvil, luego de ser impactada por un camión de volteo, la enfermera del hospital pediátrico Isabel Alfonso Tamayo perdió la vida el 22 de abril de 2021. Isabel Alfonso, quien dedicó 25 años de su vida al servicio de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, dejó huérfanas a sus hijas de 18, 15 y 7 años. A pesar de que contaba con un código de base en la institución que encabeza José Manuel Cruz Castellanos, sus familiares denunciaron que nunca recibieron el apoyo de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud que encabeza María de Jesús Espinoza de los Santos. Nunca durante el tiempo que ocurrió esta tragedia, la maestra Jesús Espinoza o alguien del sindicato, se acercó para brindarnos apoyo ni moral, ni jurídico, ni sindical. Solo colocaron un esquela fúnebre y eso fue todo. Denunciaron a través de redes sociales y culparon a la lideresa del robo de la plaza de la enfermera fallecida, pero ella se defendió. En conferencia de prensa este jueves culpó a la Secretaría de Salud. Esta lamentable pérdida conllevó a que su familia se viera afectada económicamente por la falta de su contribución económica, porque naturalmente se suspenden los pagos, ya que no hay presencia del trabajador y eso no depende de que el sindicato quite ese recurso o el sustento. La plaza regresa a la Secretaría de Salud, que es la institución titular de estos espacios laborales, ya que los trabajadores solo ocupamos el espacio en el transcurso de nuestra vida laboral. Precisó que por condiciones generales de trabajo vigentes, una vez que la plaza queda vacante, ésta se sujeta a procedimientos normativos para beneficio de las y los trabajadores activos, conforme a lo establecido por el reglamento de escalafón y pie de rama de la Secretaría de Salud. En el caso de la plaza que generó la compañera Isabel, posterior a los procedimientos normativos ya mencionados, para otorgar este beneficio a su hija Miriam Sayuri, busqué la forma de asignar una plaza de promotor porque nos había dicho el familiar cercano que contaba con una, que estaba estudiando una profesión de paramédica. Sin embargo, a la revisión de los documentos no cumplía con los bimestres que el profesiograma exige. Y aunque la líder sindical sostiene que ha mantenido comunicación con los familiares de la difunta Isabel, la acusan de dejar sin sustento a tres niñas huérfanas. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.